La nata retornó del exilio. La nata, quien estaba exiliado en Boston grabando documentales para el magnate mediático Ted Turner, retornó de su particular exilio en un vuelo sin escalas a lo de Majul. El programa estuvo repleto de chicanas y debate sin contenido. ¿No tenés las llenas de que te putenca cinco minutos en 678? Mira, 678 lo vi, te juro, créeme, una vez. Te creo, sí. Una vez. Y me dio tanta violencia ver a varones. Decir la barbaridad que decía, que dije, voy y lo mato de trompadas. ¿Por qué lo hacen? Por plata. ¿Por qué lo hacen? Por plata. ¿No por convicción? Ni Víctor Hugo, ni Vir... No, vamos por partes. Empecemos, si querés, por Bills, por plata. Sigamos. En el otro caso, Bills, por plata. Digo... ¿Y otro? ¿Bills? Sí. Por plata. Por plata. La gran mayoría lo hacen por plata. ¿Víctor Hugo también? Mira, yo Víctor Hugo tenía la duda. Yo creo que a Víctor Hugo en su momento lo atendieron políticamente, o sea, era un tipo que no estaba atendido por el gobierno, nadie hablaba con él. En algún momento... Lo operaron. Alguien en el gobierno dijo, démosle bola a Víctor Hugo, nos conviene. Y empezaron a hablar con él. Y esto logró un efecto. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico... Me pasé la vida hablando del tema del rating de la televisión y que había que tener... Había que desmonopolizar... Ahora vamos a hablar de... Que había que desmonopolizar el rating de la televisión. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico... Dijo Lanata, ellos lograron imponer que son éxitos televisivos programas que no existen. Yo en el cable hago el doble o el triple que ellos en televisión abierta. El éxito de 6, 7, 8. ¿Dónde está? No existen. Había que desmonopolizar el rating de la televisión. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico... ...un 90% de publicidad del Estado... ...y yo no sé por qué lo hará. ¿Por guita? Me imagino. La pauta de publicidad del Estado, que es el 3% de la privada, que se rige por Ibope, que está mañada... La que más pauta se lleva es el Grupo Clarín. Entonces, no puede decir que la pauta oficial condiciona, en absoluto. Es el 3%. Ahora, el resto, el 6, 7, 8... ¿Cómo se llama? ¿No se llama 6, 7, 8? El 80% son chicos de cuarta selección. O sea, está todo bien, pero hay muchos que están empezando. El caso de los medios estos oficiales y paraoficiales, mienten, mienten, mienten. Mienten todo el tiempo. Manipula. Bueno, cuando uno dice, Gevers, habla de eso. Cuando vos repetís una mentira y la repetís y la repetís y la repetís, es una técnica de comunicación, no es casualidad. Para mí estamos mucho mejor que en el 2003, mucho mejor. Pero la pobreza se mantiene, los niveles de... Bueno, hubo prácticamente 20 años de modelo liberal en la Argentina. Seguramente los niveles de exclusión fueron tan grandes que va a costar. A mí me parece increíble que el argumento de Marieto es fácil de arrebatir solamente viajando a Chile o a Brasil. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Uruguay en los últimos años? ¿Cómo está Chile? El rechazo a la gestión de Piñera subió 3 puntos al 49% en febrero. El rechazo al presidente de Chile, Sebastián Piñera, aumentó en febrero 3 puntos hasta el 49%. El nivel más alto desde su llegada al gobierno, según una encuesta difundida hoy por la consultora Adi Mark. El argumento de Marieto es fácil de arrebatir solamente viajando a Chile o... Las dos caras de la inversión pública en Formosa. ¿Usted visitó, por ejemplo, el estadio que hay desde el cincuentenario? No, yo poco conozco acá. Ese es... Yo le digo que en ese estadio se gastaron entre 30 y 50 millones de pesos. ¿Usted qué piensa? Cualquier caso individual conmueve. Y seguramente aquí hay un estadio que está seguramente cumpliendo una función muy importante. Sí, que no nos dicen cuánto vale. No importa, bueno, eso habrá que preguntar en la provincia. Hay un problema con la información pública. Pero también se están construyendo casas, se están construyendo represas, se están construyendo hogares. Si el segmento en la producción es contar un caso individual de un problema social serio. Pero Marieto, no me diste en el programa. No, está perfecto. ¿Qué quieren que hace con todos los canales de televisión? No, pero podemos opinar de tu producción, opino de tu producción. Ustedes viven lo que mostramos. Sí, sí. Es un... el sintagma que vos mostraste. Es un paradigma, un sintagma. Vos mostraste un segmento de la realidad. De verdad, en Formosa hay otras obras que en esta producción no están consideradas. Bueno, tomamos un... Por eso, que no sabemos cuánto vale, pero que creemos que vale entre 30 y 50 millones de dólares. Y tomamos lo que pasaba alrededor de ese estadio. Por eso, es un caso individual que conmueve que seguramente el Proyecto Nacional de Inclusión va a reparar. ¿Qué pasó con que... Habías arreglado una nota con una familia. Y al otro día desapareció. Supuestamente los estaban esperando. Esta familia tenía un chiquito desnutrido, una situación muy, muy, muy fuerte. Y finalmente, cuando fuimos a buscarlos, no había nada. No estaba ni la casa. Estuvimos llamando hasta último momento. Creemos que los llevaron a un lugar mejor, que le ofrecieron algo de dinero, algún plan. Es lo que nos están diciendo nuestras fuentes en Formosa. No, 6-7-8, los subsidios 6-7-8. Igual, si hay muchos, podrían haber encontrado otro, ¿no? Porque si está el seno de compañeros indigentes en Formosa, podrían haber encontrado otro. Gabriel, que usted niegue a la pobreza en Formosa, ya digo... No, yo no niego a la pobreza, yo digo que hay un capricho de buscar un segmento de la realidad. Si quiere, digamos que de Inglaterra esto y vamos a... No, pero digo que hay un capricho de buscar un segmento de la realidad. Si hubiese sido... Pero siempre hay un segmento de la realidad, Gabriel, siempre hay un segmento. Correcto, correcto. Sepamos que lo estamos segmentando. Pero también 6-7-8 segmenta. 6-7-8 lo vi, te juro, créeme, una vez. También 6-7-8 segmenta. Todo el mundo está pendiente de un programa de televisión, yo nunca lo vi, que no se sabe ni quiénes lo integran. ¿No saca el 20% Cristina? Creo que todos están ayudando a un discurso oficial mentiroso de invencibilidad. Y cuando digo todos, digo todos, no 6-7-8, sino todo el periodismo argentino. Todo el mundo está pendiente de un programa de televisión, yo nunca lo vi. Y cuando digo todos, digo todos, no 6-7-8. 6-7-8 lo vi, te juro, créeme, una vez. También 6-7-8, igual que usted, igual que él. 6-7-8 dice desde dónde habla, no habla de ningún lugar objetivo, habla desde el compromiso de apoyar las políticas del gobierno. Sí. Parece que acá estamos en un programa objetivo, y eso es lo que a mí me hace un poco de ruido. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué pasó? Lo único que había era una pelota, la pelota que pueden ver en este momento en pantalla. Esta pelota. Esta pelota la tenían las familias. Mirá, a veces se roban la pelota. Pero... Y se habrá robado todo y vos la farás de la pelota. ¿Qué cosa? Sería, lo único que había es el arroba. Y fíjense en la empormosa.